En el año 2000, mis padres se vuelven emigrantes de su país para volverse inmigrantes de otro. Con todas sus pertenencias guardadas en unas pocas maletas, se lanzaron a España y se convirtieron en extranjeros de un país y una sociedad anfitriona. Lo que mis padres no sabían en ese momento y ahora yo comprendo es que estaban siendo parte de un proceso de comunicación intercultural. Lo rico es que dentro de la materia he aprendido cosas que he podido aplicar a la historia de mi familia y me han ayudado a comprender con mayor facilidad cómo fue que se desarrolló la adaptación a esta nueva cultura que ellos estaban viviendo. Y es gracias a teorías como la administración de la ansiedad y la incertidumbre y la teoría de la adaptación intercultural que ahora puedo señalar teóricamente qué era lo que ocurría entre mi familia y España allá por el 2000. La comunicación intercultural se refiere al encuentro entre dos o más culturas. En el caso de mi familia se encontraba la cultura boliviana con la cultura española. España haría de sociedad y cultura anfitriona y nosotros seríamos los extranjeros. Nosotros como migrantes podríamos haber sido tres tipos de migrantes. Migrantes por exilio, migrantes por trabajo o migrantes por trabajo temporal. El punto fue que mis padres fueron migrantes por trabajo, lo cual facilitó bastante su adaptación. Existen tres factores que tienen que ver directamente con el extranjero que van a influir en el proceso de adaptación. Uno es el pasado cultural y racial, los atributos personales y la preparación para el cambio. Por suerte mis padres y mi familia tenían las tres para ganar. En cuanto a pasado cultural y racial, no había ningún problema debido a que España y Bolivia compartían el mismo idioma y tienen bastantes cosas parecidas debido a que se trata de culturas latinas. En cuanto a tributos personales, mis padres estaban totalmente listos personalmente para adaptarse a España. Y su preparación para el cambio también fue bastante buena, ya que mis abuelos que llegaron antes a España les adelantaron de cómo era la vida ahí. Repito, mis padres eran inmigrantes laborales. Eso significa que se dieron cuenta bastante pronto de que estaban en España para quedarse y buscaron ser reconocidos por la sociedad española. Pero existen dos factores que van a entrar en juego por parte de la sociedad anfitriona que afectarán al proceso adaptativo del extranjero. Una es la receptividad y otra es la presión de conformidad. La receptividad se refiere al grado en el cual la sociedad anfitriona muestra apertura y aceptación hacia el extraño o el extranjero. Y la presión de conformidad es definida como el grado en el que la sociedad anfitriona espera o exige al extraño o extranjero que siga sus patrones normativos culturales y de comunicación. Por suerte mis padres y mi familia tampoco tuvieron problemas en este ámbito, porque España no era una sociedad que fuera muy poco receptiva y aunque su presión de conformidad era un poco alta, mi familia no tardó en adaptarse y en actuar como los españoles querían que actuáramos. Aunque este proceso de adaptación tardó años y trajo consigo mucha incertidumbre y ansiedad para toda mi familia, además de alguna que otra interpretación errónea o algún malentendido cultural, considero que fue un proceso bastante sencillo. Y como resultado de este proceso tenemos varios factores. Uno es el incremento de la aptitud funcional del extraño y es que cuando mis padres empezaron a sentirse mucho más cómodos y aceptados y el proceso adaptativo ya llegaba casi a su fin, mis padres empezaron a abrir negocios, empezaron a ser más funcionales y además se sentían felices, lo cual es otro resultado de este proceso, que es un incremento de la salud psicológica del extraño en relación con la cultura anfitriona. Finalmente, el que yo considero que es el resultado más hermoso es una identidad intercultural emergente. La verdad es que nosotros ya no éramos bolivianos, tampoco es que fuéramos españoles. Estaba surgiendo dentro de nosotros algo nuevo, una mezcla, como si mezclaras mote y jamón serrano y crearas un nuevo plato, un plato intercultural. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el récodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.